...continente con Dilsey Paz, se encuentren en el Hospital Escuela. Últimas incidencias, Dilsey, adelante. Este es un informe especial. Muchas gracias, compañero Jorge Bonilla, a esta hora del día, ubicados en las afueras del Hospital Escuela, exactamente en emergencias. Hace unos instantes ha ingresado una fémina de 39 años de edad. Esta fue atropellada exactamente frente al mercado Jacaleapa y ha sido trasladada por una ambulancia de la Cruz Verde hasta este centro asistencial. Ella fue identificada con el nombre de Ledis Aidas Lagos, de 39 años. Según versión de los paramédicos que la trajeron hasta el lugar, traía heridas de consideración y ha ingresado ya a la emergencia. De igual forma, le hacemos un llamado a los familiares de la señora Ledis Aida Lagos que se trasladen aquí al centro hospitalario, ya que ella se encuentra acá. Según versiones de los mismos paramédicos, en el accidente ya llegaron autoridades de vialidad y transporte, quienes se encuentran en el lugar también con la persona que iba a bordo del automotor que atropelló a esta fémina. Según información brindada, hace unos momentos la fémina, afortunadamente, ya se encuentra fuera de peligro. Pero, repito, le hacemos un llamado a sus familiares que se trasladen hasta este sector. Ledis Aida Lagos, de 39 años de edad, se encuentra en la sala de emergencia del hospital y escuela. Compañeros, en cámaras de Joseph Hernández, yo retorno con ustedes hasta los estudios principales. Gracias.